Después de manejar seis horas aproximadamente desde Guayaquil, hemos llegado a Quilotoa, considerada una de las lagunas más bellas del mundo. ¿Dónde? ¡Aquí en Ecuador! La laguna de Quilotoa se encuentra ubicada en la parroquia Zumbagua del cantón Pujili, en la provincia de Cotopaxi, así que para quienes pensábamos que era cerca de Quito, me incluyo, estábamos equivocados, está más cerca de Latacunga. Eso sí, para descender a la laguna deberás caminar por un sendero estrecho y polvoso cerca de unos 40 minutos. Si aún no la has visitado porque consideras que necesitas mucho dinero o de tiempo suficiente para disfrutar de este bello paisaje, no es así. Ingresar al lugar es totalmente gratuito, sin embargo, si se llega en carro particular, el parqueo tiene un valor de 4 dólares. Y para serles honestos, con un día es suficiente para hacer de tu visita una experiencia inolvidable en la famosa laguna de color turquesa. La laguna de Quilotoa es uno de los lugares más espectaculares del Ecuador, aunque un poco alejada de las rutas turísticas más usuales, se formó luego de la erupción del volcán que ocurrió en el siglo XIII de nuestra era. Y su nombre proviene de dos vocablos quichuas, kiru, que quiere decir diente, y toa, que significa reina, debido a la forma de la laguna. Ya en la laguna pudimos hacer unas hermosas fotografías, y de regreso, pues déjenme decirles que el ascenso dura entre 60 o 90 minutos, a pie, y en Mula se tardará media hora. Este servicio es brindado por los mismos comuneros y tiene un valor de 10 dólares. ¡Suscríbete al canal! La popularidad del Quilotoa se debe a la belleza de sus parajes y el espectáculo de sus aguas. Visitar Quilotoa es una experiencia sobrecogedora, aproximadamente a 4.000 metros sobre el nivel del mar, así que lleven abrigos porque hace harto frío. Hasta aquí llega nuestro recorrido, les agradezco como siempre y nos vemos en una próxima oportunidad.